Añorando mi tierra, para ti Ecuador, te lo canta Martita Viñán, la sentimental de Loja. Que lejos está mi tierra, tierra donde nací, donde solo hay en sueños, tanta felicidad. Nunca te olvidaré, porque en ti yo soñé, nunca te olvidaré, porque en ti yo soñé. Tanto me haces pensar, lejos no puedo estar. Pienso solo en volver, y nunca jamás dejar, la bella tierra en que nací, que es mi felicidad. Y nunca me olvidaré, de mi tierrita querida. Para ti Loja, así Cholito. Tanto me haces pensar, lejos no puedo estar. Pienso solo en volver, y nunca jamás dejar, la bella tierra en que nací, que es mi felicidad. La bella tierra en que nací, que es mi felicidad.